La Real Sociedad consiguió el hito histórico de ocho triunfos consecutivos. Gracias al Cádiz 4 a 1 a los tantos de Aramburu, Aguirreche, Lustondo y Griezmann para el conjunto de Martín Lasarte. Y se adelantó el Cádiz gracias al tanto de Diego Tristán. Primero el que fallaba esta ocasión clarísima era Aramburu. El conjunto de Martín Lasarte veía como en el minuto 7 se adelantaba el Cádiz, Diego Tristán. Se equivoca bravo el meta chileno en el despeje y como mete la pierna el veterano talentoso delantero para adelantar a los suyos. A los de Javi Gracia, el que fuera exjugador de la Real Sociedad. Ahora ante su exequipo quería llevarse los tres puntos, pero rápido llegaba a cinco minutos después en el 12 Aramburu para colocar las tablas el 1 a 1. Tuvo dos oportunidades, la primera solventada por Fragoso y ahora llegaba el tanto del empate. Condiciones horrorosas para la práctica del fútbol, el campo nevado, resbaladizo, la intentaba Tristán de falta directa. Se produce ahora este gol anulado a la Real Sociedad, Aguirreche a su punta, por fuera de juego. El equipo de Martín Lasarte sin Zurutuzan y Estrada. Aún así, practicando buen fútbol y poniendo a prueba a Casilla, Aramburu de nuevo. Al descanso el empate a uno sorprendía a todos y es que la Real Sociedad, que había vencido siete partidos seguidos, estaba empatando ante un Cádiz que había ganado uno de los últimos nueve, pero en el minuto dos de la segunda parte, Aguirreche impone la lógica en el 47, el 2 a 1. El error de Casilla, sobre todo de los centrales también, y al final el nueve de la Real Sociedad que colocaba a su equipo por delante. Aquí Rivas se juega a su propio pescuezo para despejar a córner. Llegaba mucho más la Real Sociedad. Fíjense que jugadón de Prieto, banda derecha, se marcha de cuantos rivales salen a su paso. Al final la colocaban en el borde del área, pequeña, y no llegaba nadie a rematar. Salvaba muy bien Casilla. Vuelve a salvar aquí Casilla al intento de cabezazo de la Vaca, que llegaba muy bien a segundo paro. Y en el 76, el 3 a 1. El Ustondo, falta directa, y la pelota que golpea en un jugador del Cádiz y despista Casilla. Y ya en esa contra en el 92, mata del todo la Real Sociedad del partido con el tanto de Griezmann, el talentoso francés que últimamente no contaba con demasiados minutos en el equipo de Martín Lasarte. Aquí le tenían festejando de esta manera tan peculiar el 4 a 1. El octavo triunfo consecutivo de la Real Sociedad, récord histórico del Club Donostiarra, que llegó a tener el quinto pero fue anulado por fuera de juego. Javi Gracia no pudo volver a casa con triunfo y seguirá cuestionado una semana más en Cádiz. Su equipo en descenso. La Real Sociedad mirando a primera. La Real Sociedad de 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 la Real Sociedad Gracias.